Este lunes se llevó a cabo la develación de la Virgen de los Ángeles en la comunidad de El Salto, en Bagastes, Guanacaste. La escultura es catalogada como la más grande del país. Miles de fieles de diferentes sectores del país se hicieron presentes al lugar para celebrar el Día de la Patrona de Costa Rica. Ya ahora no tenemos que ir a Cartago, podemos venir aquí los días que sean a brindarle la devoción, porque no importa el lugar donde esté, es la devoción que nosotros le tengamos a la Virgen de los Ángeles. Agradecerle a la gente acá de La Ponderosa que ha hecho estas donaciones de más de tres hectáreas y van a ser un paso también, pasito navideño. Y esto es algo que nos llena de emoción porque nos da más espiritualidad, nos llena más de regocijo de saber que hay tanta gente que viene hoy a estar con nosotros en la bendición y que van a venir muchos extranjeros a ver esta obra de arte, esta obra de Dios. Se nos pidió que celebramos la Eucaristía en el templo más cercano a esta actividad. Por eso celebramos la Santa Misa ahorita en El Salto de Liberia. Allí, porque está el Santísimo, tiene autorización, es ya un territorio, por así decirlo, santo y declarado por la Iglesia. Aquí estamos comenzando. Más adelante con permiso se podrá. Por eso la venia de la Iglesia, y en este caso el obispo, ha sido realizar la bendición y un rosario. Eso se puede realizar en cualquier parte. La diócesis de Tilarán Liberia indicó que no tienen ninguna injerencia jurídica o participación directa con el proyecto. Además, no se ha dado ninguna aprobación eclesiástica de dicha iniciativa y tampoco se ha dado la autorización al uso del término santuario, que en un inicio se usó. Bueno, yo busqué por internet y averigüé con otras personas y no había problema usar la palabra santuario. Sin embargo, cuando ya salimos al aire, en algunos reportajes, la Iglesia nos contactó y nosotros también estábamos con ellos en una reunión hace 15 días, en la cual el santuario, para que sea religiosamente, tiene que cumplir un montón de requisitos, los cuales no los tenemos en el lugar ni aquí prácticamente. Ahí estuvimos viendo nombres y de ahí nació el camino espiritual, el salto por el lugar, el camino espiritual, porque es un camino de fe, de que la gente busque a Cristo, que busque a Dios. Y entonces quedamos con el camino espiritual, el salto por Guanacaste. La escultura tiene una altura de 16 metros y pesa 140 toneladas y está instalada en un área en la que los visitantes podrán recorrer caminos en un entorno natural. La actividad finalizó con la presentación artística de la compañía de baile andanzas y la cimarrona El Trapiche.